Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta levantar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nudo He de fusionarme el resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo